En Acala inauguró un nuevo centro de atención a incidencias ubicado en la ciudad de Bluefields que permitirá atender a unas 21.700 familias, es decir, a 117.300 personas en el Caribe Sur. Este centro, que cuenta con personal capacitado, permitirá reducir tiempo de respuesta ante diferentes fallas en los sistemas de agua y saneamiento en la ciudad de Bluefields, asimismo de asistencia técnica y apoyo a los sistemas rurales de la región que lo requieran. El monto de inversión del nuevo edificio y equipamiento es de 40 millones de córdobas que fueron financiados por parte del Gobierno, la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, Enacal finalizó el mejoramiento de infraestructura de cuatro pozos ubicados en Managua, en los sectores de Los Gauchos, Metrocentro, Colonia Centroamérica y Reparto Pancasán, en Managua, para mejorar la atención y servicio de unas 7.000 familias, traducido a unas 37.000 personas, de los sectores de Metrocentro, Catedral, parte oeste del barrio Dimitrov, Reparto San Juan, Altamira y Altamira de Este. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.